Escena 14 Está nublado Y comienza a llover No, 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 no Mejor Sale el sol Y se empieza a nublar Hay cumbres borrascosas Pero ese es un libro, po, güey Tú, Piola Cuidadito con estar contando lo que estoy haciendo Ya, no te preocupes No va a faltar nada Toma Gracias Hola Hola ¿Y tú qué estás haciendo aquí? Traje unos berlines ¿Y tú? ¿Qué estás haciendo? Ah, está viendo unas cosas del pedido de la vaca, del negocio Estoy trabajando Claro, claro Eso es todo, estoy trabajando Qué bueno, yo traje unos berlines para que desayunemos Rico Sí, pero tú no trabajas en tu casa Sí, sí, trabajas Pero se le cayó internet Eso le pasó ¿Cierto? Ya, pero Pero la vaca me dijo que ya había hecho el pedido Entonces no entiendo No, 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 unos detalles Unos detalles del pedido que le faltaba No, no, no A la vaca no se le escapan los detalles No, pero esta vez ¿Qué estás haciendo, amigo? No, 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 no Antonio, no, no Antonio, anda a comerte unos berlines y te callas Uy Es el de un hombre que lleva adentro Métate un berline en la boca y cállate ¿Qué es lo que es eso? ¿Qué está pasando, Emilio? Antonio ya te explicó lo que estoy haciendo Estoy haciendo unos trámites que me faltaban, nada más No necesito explicarte más Cuidadito con estarle contando la vaca Oye Un berlincito Salud por nuestra amiga freelance Salud Lo único que quiero es manejar mi horario O sea, es que es tan entretenido a vender cosas Me encanta Pero voy a jugar, me voy a poner las pilas Para que no resulte con el mismo Ay, ya, pero Maca No te obsesionís con la cuestión de las ventas Porque la idea es que no te estresís, ¿pocachai? Sí, pues tenés que pensar Qué tal que tenés tiempo libre para ti Para estar con tu familia Sí, pero lo único que quiero es dejar el bar Te juro, estoy chata, chata, chata Sí Atendiendo mesas, fíjate Poniendo cara de simpática Cada vez que tengo que atender Ahí voy a hablar, sí ¿Qué quieres, qué quieres? Ay, no, y la gente pesada Que se pone a reclamar Insoportable Ay, yo trabajé una vez de garzón A como tres días Salud Y es lo más estresante que hay Sí Menos mal que no lo necesitaba Es que andaba siguiendo un garzón que me gustaba ¿Sabes qué? Hablaste, no tenía tanto Me gusta limpiar Y lo que más me gusta es el bar Ay, contigo seguro que el par se va a la quiebra ¿Por qué le escondiste? Que le dio un crédito Y pienso dejarme unas luquitas para mí Me quiero hacer una limpieza dental Una queratina y un tatuaje ¿Un tatuaje? Sí, es que a mí no le encantan A mí no me gustan mucho Pero me lo voy a hacer en el cachete del puto, ¿cachai? Para que no se note mucho Solo él lo va a ver No, pero Maca ¿Y si después te separas ahí Y te juntas ahí con alguien Que no le gustan los tatuajes? ¿Qué voy a hacer? A ver, ¿tú crees que por el forro que tiene la Maca Alguien le va a importar Que tenga un tatuaje en el cachete del puto? Madura, oye ¿Y por qué no te vas a ir como a un hotel O un fin de semana a la playa O un spa con Emilio o algo así? No, señora No, 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 no Esa plata es para mí Quiero invertir en mi cuerpo Y quiero comprarme La última colección de ropa interior De Victoria's Secret ¡Ay, qué poca! Mamá Entienda de una vez Yo no quiero vivir con usted Eso, clávame el puñal Mamá Entiérramelo ¿Me quieres matar? Entiérramelo Cría cuervos y te sacará los ojos Piense lo que quiera Yo ya fui a hablar con la mamá de la Rosario Y sé dónde está ¿Ah, sí? ¿Y eso de qué te sirve, oye? Si ella se fue porque no te quiere Se llevó a mi nieto Nos odia Yo la voy a ir a buscar, mamá Y la voy a convencer de que vivamos juntos Ya se va un poco más allá Ah, ya está Acá está Acá está, acá está el curry con coco Pero, Ignacio, no me dejé hablando solo, po Allí está el curry con coco Tenemos poco tiempo, pero quiero hacerte cosas ricas igual Sí, sí, sí Es necesario, realmente necesario Que sea arroz de jasmin para preparar la comida taico O no puede ser un arroz blanco cualquiera No, 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 no sirve el normal Este no sirve Oye, ya, pero hagamos la compra juntos Por sí Pero me gusta tenerte cerca Que nos tomemos de la mano Me carga la gente morbosa ¿Qué se meten en la vida ajena? Oye, eh, bueno ¿Y esta es la salsa que contiene albahaca? Sí, esta tiene albahaca Yo hubiese preferido machacar la albahaca Picar el ajo, toda la cosa Pero no tenemos tiempo Ya, pero esta huele súper rica Oye Perdón, ¿idea mía o estás incómodo conmigo? No, no se te puedo No, ya, vamos pa' allá Vamos Vamos, vamos Esta es la última Son 18.310 ¿Cómo pagan? Él paga O sea, gastamos así siempre a medias Pero de la fuente de supermercado Él se carga Pago con tarjeta Oh, no Me faltó el curry con coco No, no, no Si no, si no, la comida también no funciona Momentito, por favor Vengo al tiro Vengo al tiro Plano americano del hombre con la maleta Que camina de espalda La imagen se funde con su primer plano de la mujer Que lo mira triste El plano se cierra más aún en el hombro de la mujer ¿Dónde hay? Una policía, claro ¿Socio? ¡No dieron el crédito! En una semana más tenemos 7 millones de pesos ¡Esa es mi vida! Nos vivía un año, eso sí Tenemos que ponernos las pilas Sobre todo tú Porque yo sigo trabajando en el bar Eso sí, hasta que Mateo encuentre a alguien A ver, a ver, a ver ¿Quién fue el que llegó a esta casa? Para que empezara a cundir la plata No sé, Patu La idea fue mía Tú te subiste la micro mucho después Maca, vas a tener que abrir una cuenta bi-personal Porque yo voy a tener que girar cheques Y voy a tener que comprar por internet Y cuando tú no estés Sí Ay, es que la dura de Emilio me complica un poco Porque tú eres bien irresponsable con el tema de las platas Ah, bueno, si no confías en mí Ahora, que realmente he cambiado Entonces, ok, dejémoslo hasta aquí Y seguiremos siendo amigos Como antes Ya, no te caes la víctima Porque no te viene Ya, ya Voy a sacar una cuenta bi-personal Lo que sí, ojo Cualquier movimiento raro Voy a estar muy atenta Se cierra la cuenta y las tarjetas de crédito Tengo una fantasía ¿En la cocina? No En otro lado En el baño Te espero ya Siete millones Bien Vamos, Palurdo Doctor Hola Es que sabe que afuera está su señora O sea, perdón Su ex señora Y está esperando hace rato ¿La Vero está afuera? ¿La hago pasar? No O sea Ok, ¿qué pasa? ¿Sí? Ya Ok Permiso ¿Qué está pasando aquí, Vero? Estoy vendiendo seguro Me dio Reggio Fíjate Verito Verito, de verdad Por favor, deja hincharme las pelotas ¿Ya? Yo sé que tú no estás bien Pero tú tranquilo ¿Ya? Tú trabaja tranquilo Que yo voy a estar cerca Ay, perdón ¿Tú te piensas instalar aquí la consulta? No No Pues afuera Hay muchos más médicos trabajando aquí que tú Y la sala de escuela bien grande Ya ¿Y cuánto tiempo piensas cuidarme? Hasta que recobres la razón O sea, yo no te puedo dejar solo Tú necesitas un cable a tierra Y ese cable a tierra es el Pero la que necesita un cable a tierra eres tú Porque la que está loca eres tú No, si tú no sabes lo que estás haciendo en la vida ¿Ya? Yo voy a ser tu amiga Tu cómplice Tu todo No, es que no quiero nada de eso Yo sé cuidarme solo, Belito ¿Ya? Mira, no te estoy preguntando En realidad Lo voy a hacer igual Y esto yo lo haría Pucha, hasta por un hermano No No, es que ¿sabes qué? No, no, no Quiero que seas como una hermana, fíjate ¿Por qué? No, porque Porque igual todavía me pasan cosas contigo No, 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 no Mira, no te confundas Esto es sin sexo Ya ¿Y cómo te voy a pagar entonces todo lo que estás haciendo por mí? Con nada Esto es algo filantrópico Yo tengo que cuidar a mi familia No te pienso decir qué significa filantrópico Ay, esta sorpresa Ignacio, qué lindo Sí, lo tenía preparado para ti Pero ya debe estar frío Me estaba esperando, pero tonto Pero si tú sabes que yo salgo tarde del bar Sí, por lo mismo te llamé al celular Pero no me contestaste Ay, sí, no sé qué le pasa a este celular Que estuvo todo el día sin señal Ya lo odio, me carga Bueno, 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 no importa ¿Vas a comer igual? Pero por supuesto Qué rico, me encanta ¿Qué pasaste? Ya, es que Mateo Yo quería decirte que a mí Me encantaría que fuéramos los de antes Me encantaría que nos volviéramos a pasar bien juntos Ay, yo también Y reconozco que últimamente la he estado cagando un poco Bueno, eso da igual Pero a mí me gustaría que volviéramos al tiempo Cuando yo llegué de Concepción Cuando nos conocimos, ¿te acuerdas? Sí, cuando fuimos a mi bar Sí Ay, me encantaba todo Y bueno, mira, yo he estado pensando en algunas cosas Y me gustaría compartirlas contigo A ver si es que tenemos la misma opinión Mira, ¿por qué no mejor cambiamos los pasajes? Y no nos vamos de luna de miel a Ibiza Yo sé que donde ero, que entrete Pero yo no creo que sea lo adecuado para nosotros en este momento Ya, ¿y tú dices que hagamos qué cosa? Irnos a San Francisco, California Y también he estado pensando en En la forma de adoptar un hijo Te llamé porque estamos listos Ah, bárbaro ¿Tenés listo el guionbo? Me faltan algunos detalles Ah, pero estamos al otro lado Bien, bien Genial Porque mira, tenemos entonces una semana todavía para enviarlo Y para hacerles el depósito, ¿eh? ¿Tú tenés ya tu parte de la equidad? Mira, pedí un crédito de consumo Me dicen que la plata va a estar en un par de días No está en su totalidad Pero sí en la mayoría Es que no puede ser menos, ¿viste? Mirá, vos tenés que poner los 20.000 dólares sí o sí, ¿viste? Yo ya tengo mi parte Ahora, todo depende de vos Pero si te demorás Bueno, vamos a perder a los gringos No, no, no ¿Cómo se te ocurre? No, no, no En una semana le mandamos todo Ah, bueno, vamos ¿Tú estás hablando en serio? Bueno, es un tema demasiado serio como para tomarla en broma, ¿no? No, no, claro No creo que sea una broma, pero O sea, sí El viaje a San Francisco me parece muy interesante Y lo de adoptar un hijo también va en serio Mal que mal, yo tengo doble nacionalidad Sí, me imagino que es en serio Pero esto El tema de la adopción lo vamos a ver con un especialista en el tema, ¿cierto? O sea, para que sea adoptar de verdad, de verdad A ver Yo tengo la sensación de que tú no me estás creyendo nada No, no es eso, Ignacio Yo te creo Lo que pasa es que no quiero entusiasmarme más de la cuenta O es que ya me veo con una niñita Comprándole vestido, llevándole a la jardín Ay, me muero Pero Mateo, Mateo Vamos por partes, mira Lo que yo te estoy proponiendo Es que vayamos a San Francisco Y que allá hagamos las averiguaciones de cómo adoptar un hijo Pero va a ser bien las averiguaciones Lo que yo quiero en el fondo Es ponerme en tu lugar Ay, me encanta cuando te pones así Ay, me va a hacer llorar Lo que pasa es que yo no quiero perderte tan fácilmente, Mateo Yo he aprendido a amarte como la persona que quiero Un hombre especial Un hombre único Mi hombre Marc Qué rico que llegaste Llegaste temprano Ella es mi mujer Ah, sí, mucho gusto Darín Rolando Darín ¿Cómo hacen ustedes los chilenos para conseguirse? Mujeres tan bonitas, ¿eh? Él es un nuevo cliente Se está instalando en un mall Y nos quiere hacer una compra importante Ah, sí, ah ¿Y qué productos te interesan? Todos Me interesan todos los productos Bueno, Rolando Entonces quedamos en eso Yo te mando la lista de los mayoristas Y ahí cerramos todo el negocio, ¿no? No te olvides de enviarme lo que me prometiste Para que cerramos el negocio Sí, de todas maneras Bueno, me despido, ¿eh? Sí, cómo no Adiós Adiós Que esté bien, ¿no? Gracias Mucho gusto Sí, mucho gusto también Diosa, ¿eh? Te agradezco, Rolando Sí, sí Te acompaño hasta la puerta Y va a ser más fácil Adiós Ya, listo Chao Nos vemos Uy, qué tipo más chantoso Pesado además No sabéis que Emilio Yo me iría con cuidado con este tipo, ¿eh? Algo me huele mal No sé si será bueno para el negocio No seas desconfiada Es agrandado como buen argentino, ¿sabés? Mirá, nena Mirá lo que tenés ¿Ah? Pero no Ya, pero por cualquier cosa Igual no le intrigues nada Si es que no te pagaba antes, ¿ya? Tranquila Yo soy muy bien Cuando alguien me quiera hacer eso Hola, mamita Hola ¿Qué está haciendo aquí? ¿Cómo que estoy haciendo? Lo vengo a acompañar, pues, mi amor ¿A acompañar a dónde? A buscar a la Rosario Pues, ¿cómo se le ocurre Que lo voy a dejar ir solo? Pero, ¿cómo se le ocurre? Que me acompañaron de la Rosario Por mamá Antonio Manuel, no me levante la voz Yo tengo muchas cosas que hablar con esa lechuza Y no lo voy a dejar solo a usted Que se enfrente con esa mujer tan mala Ya está claro, mi amor O va conmigo o no va ¿Le quedó claro? Pero No me discutas, Antonio Manuel No me discutas ¿Está claro? ¿Está claro? Está claro ¿Qué fue el laberito de tu oficina? Es bastante infantil tu ex Mira lo que me llevó de regalo ¿Qué es su hija? Además me dijo que ahora en adelante Va a ser mi suegra Está completamente loca Tranquila La laberita es una ofensiva, de verdad ¿Tú todavía sientes algo por ella? Nosotros quedamos en que vamos a tener Una relación con libertad, ¿no es cierto? Bueno, si eso es lo que tú quieres, sí Eso es lo que quiero O sea, que a ti te daría lo mismo Que yo saliera con Pedro ¿Viste? Te cayó como pata en la guata Ese es el precio de la libertad Funciona igual para los dos lados Oye, Pedro Como estamos empezando de nuevo A mí me gustaría empezar de cero Entonces me encantaría que Ya Que me entrara ahí de nuevo por la puerta ¿Te tinga? ¿Cómo que te entré en brazo por la puerta? Porque este matrimonio, o sea, el anterior ya se venció Entonces ahora como estamos empezando de nuevo Como va a partir con el interés ¿Ya? Perdona No Porfa No, no, no Es que ya no pesamos Lo que pesamos cuando nos casamos Ya estamos más grandes Estamos más viejos Ya, pero sí Voy a tomar aire Ya Ya Bueno, ya Me acabo Ya Si queréis lo hacemos en esta puerta Más cerquita ¿Ya? Ya 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 Voy Ya Ya Qué romántico Sí Ya Uno Dos Tres Ya Ya Viene súper forzada Sí ¿Señito? No, no se te verás No hay nadie Nadie te va a ver Ay Ay Ya ¿Estás feliz? No ¿Por qué? No, pues, Pedro ¿Cachai que la cagai? ¿Por qué la voy a cagar? ¿Por qué no, pues, Pedro? Porque tú no tienes que hacer las cosas porque yo quiero Ni por hacerme feliz a mí Tienes que hacerlas porque tú quieres Porque eso fue lo que nos pasó ¿Te fijás? Entonces la estamos cagando de nuevo, po Discútenme más Peleame Ya Ya Practiquemos Ya lo voy a hacer Vamos a practicar un poco ¿Practicar qué, Carolina? Pelear, pues, Pedro Que me diga que no Aprende decir que no Pedro, vamos a viña Rico Vamos a ver los niños Oye, ¿sabes qué? Podríamos salir a poco Ya, no sirve A esa parte No sirve No sirve Vamos a ver Vamos a ver Ya Eh ¿Sabés qué, Pedro? Estoy organizando una junta Como una fiestita Con todos los amigos de mi papá Ni cagando Ni cagando Con todos esos viejos de mierda Ni cagando No contéis conmigo Yo no voy a ir ¿En serio? Sí Pucha, ya Pues bueno Entonces no, ¿verdad? Sí, qué lata Te encuentro toda la razón Toda, toda, toda Toda la razón Te entiendo Te entiendo Te entiendo, te entiendo Te entiendo ¿Bien? ¿Bien qué? Bien, pues decimos bien ¿En serio? Sí, pues Lo de la pelea Se ve Y tú pelearías Déjame Déjame No me gusta Que me revises el teléfono Si querés me voy No, no, no Espera Ya te quiero necesitar Amanda Pedro Ay Te echaba tanto de menos Ah, sí No se me haría imaginada Fíjate Todos los días Me acuerdo de ti Ay, no puedo dejar De pensarte No puedo dejar De soñarte ¿Cómo estás? Amanda, yo Tengo tantas ganas De verte Pedro Si tú me pides Que yo vuelva Mañana mismo Vuelva a Chile Contigo